Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Cuando son las 14 horas de este jueves 9 de junio, esta es la información más importante. La cantautora guatemalteca Gaby Moreno interpretará el tema principal de la serie animada de televisión Elena de Avalor, la primera princesa latina. Mi sueño de toda la vida, cantar para Disney, se me hizo, publicó en su cuenta de Twitter la ganadora del Grammy Gaby Moreno, al anunciar que fue elegida para interpretar el tema oficial de una serie animada que dará a conocer la cultura latina. Se trata de Elena de Avalor, que hará su debut el 22 de julio en el canal Disney Channel. El ejercicio humanitario Más Allá del Horizonte cerró este jueves en San Marcos con un acto especial donde participó el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson. El programa se implementó durante cuatro meses, de marzo a junio, en San Miguel Ixtahuacán y San Pablo San Marcos. Más allá del horizonte, incluyó evaluaciones odontológicas, optometría y veterinarias. También participó en la recuperación de la infraestructura en escuelas y centros de salud. En información internacional, un juez mexicano ordenó procesar de nuevo a 11 exfuncionarios por su probable responsabilidad en la fuga el año pasado del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, según informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal. Entre ellos se encuentra Valentín Cárdenas, exdirector del Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, conocido como Altiplano y ubicado en el Central Estado de México. Espere más información de actualidad a las 17 horas en Prensa Libre TV. ¡Suscríbete al canal!